Dicen que la distancia Yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se diste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no la enfraguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de pagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Subiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se diste la verdad que yo soñé Hoy mi playa se viste de amargura Y te sientas cansada de pagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Subiste esclarecer mis pensamientos Subiste esclarecer mis pensamientos Subiste the way Google Subiste esclarecer mis pensamientos Cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas ansiada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas en regresar Hasta que tú decidas en regresar